Empieza el video como medíamos antes la gas en el escarabajo Ahí está su tabla original 3.9 galones Ahí está, y luego mira las llantas de mi equipo favorito Atlas Vamos a meter al corazón Y ahorita le vamos a pedir al propietario Que nos empiece a hablar de su vehículo Bueno, así que bonito esos interiores Ese detalle, el volante la verdad Son detalles caros que casi no los encuentras Ya es como decía hace rato el buen Luis Son accesorios que en verdad, en verdad Hacen la diferencia en otros escarabajos En otros vehículos, verdad Lo original, lo auténtico Lo que ya casi nada hay Y la verdad cuando las encuentras Los encuentras en un posto Pues un poquito elevado ¿Por qué? Porque es un gusto, es una pasión Vean nomás el estéreo Quiero pensar que es de sueño Cuando salió Este bonito Salabajo, la bocina O sea, quiero pensar que los alemanes Ya traían toda la visión Adelante del tiempo Porque la verdad Iban adelante de todo De todo el show Vean nomás Vean nomás Muy sencillo Pero muy fino La verdad No había tenido yo el gusto Banda De Encontrarme Con detalles simples Pero Muy elegantes O sea Para la época Me imagino que eran de lo mejor Ahora sí Ahí viene el propietario O el que nos va a regalar Parte de la información De este Oval ¿Verdad? Este es un Oval 60 Mi buen Braulio Muchas gracias Luis Sí, cambio completamente A la versión A la versión Tablero Tiene la bocinita en medio Sí, ya me fijé La verdad Muy fino detalle El vídeo de adelante La ventana Pues la El meditito de atrás Ya viene original Ese sí es Completamente original Ok Ese Igual Le cambiamos un motor Mil 6 Ok Por el tema que te contaba Sí, sí Claro Para viajar a gusto ¿No Luis? Exactamente Ay Este vídeo Trae un poquito más de vista Más estética ¿Verdad? Veo chulada Luis La verdad Los felicito Gracias Muy pocas unidades He tenido el gusto De verlas Y disfrutarlas En el interior Como a su exterior La verdad Luis Nos puede regalar El año De este bonito Es un 60 años 1960 Igual se restauró Desde abajo El primer tornillo Eh Vienen las manijas De refrigerador Sí, sí, sí La verdad Que Su cara blanca A lo que me comentas Siempre les gusta Tener el perro Lo más original Lo más original Que es Ajá Muy bien La verdad Y ahí también Nos tiene un dicho Que como se abre La dirección Algo así Traen entre manos Una Ahí está Miren Este viene ya Más diferente Que un boche Comenzional Sí, como el que hace rato Le metimos ya la gas Viene ya el tanque de gas Más adelante La verdad banda Que al pasar De los años Y en el caminar Este Desde este mundo Este Aquí tienen Quiero pensar Que Llegó a los finales Del bochorama 14 El bochorama Buen evento Ya tenemos Y ya Y M16 Ahí está La roda De los MK5 GDL 2021 Ores y Luis Que más nos puede regalar Que más nos quiere regalar Para la aportación De este pequeño Gran video Ya se quiere ir Luis Es que viene asustado De la corretiza Que le dimos Ahí está Aquí viene el detalle Mira Aquí Ahí está Ahí está Otro accesorio Que la verdad Es como les digo La verdad Muy pocas veces Este Ahí está Y vuelve A salir La verdad Que muchas gracias Luis A todos Muy agradecido Bueno Banda Aquí ya nos vamos a meter Al corazón Al mero mero corazón Es un lienzo De un oval Ajá Es un lienzo Completamente No es una de vidrio Eso sí Ya tiene motor M1600 Con servido electrónico Para poder andar Como ahorita Lo podremos abrir Luis Claro que sí Muchas gracias Rey Muchas gracias Para que la banda Para que la banda vea Miren Ahí está Miren El motorcito Exactamente A gusto O sea No le batallas Prácticamente La caravana No se quedó Atrás Cosa que Muy pocos escarabajos Como se los conoce Verdad También Este modelo Está De chulada Otras cosas Luis Que tú nos puedas regalar Rey Los cuartitos Qué tipo de accesorios Tú extras Que le pusieron A este bonito Ejemplar Pues tratamos De hacerlo Completamente En The Classic Que es nuestra página De puro Volkswagen Ok Tratamos de tenerlos Al 100% original Lo más que podemos Como salieron de agencia Exactamente Son calaveritas Son detalles Que a veces Ir de batalla a uno De batalla En contrarlos Pero tratamos De tenerlos En puro fregadazo Es correcto Mi buen Luis Interior De chulada De madera Sí Me fijé La verdad Me fijé Y es una Una chulada La verdad Mis respetos Muy pocos Sí Sí La verdad Que Una chulada Luis Es una chulada La verdad Es una chuladísima Entonces aquí La última toma Para despedir Este bonito ejemplar Que es un modelo 65 65 Nos dice el buen Luis Vean nomás Qué chulada De escarabajo Así que hasta aquí Este pequeño video Del Escarabajo Color crema De escarabajo ¡Suscríbete!